en fin 150 23 25 25 ¿Verdad? Por lo ve a día y no nos sigan, ¿cierto? Hace días así, pero... Pum Pasan a cárcelos, marica Si sabes Hubo una policía del parque Tienen que haber guerras para ir al parque, marica Si sabes Iba acá, había bajada, no había nadie Solamente iba a ver si me lo noté ¿Sí? Inteligencia, bro No, 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 no. Por ahí, sí, por ahí siempre están, pues. Por ahí, y acá en el parque. Atrás de la casa, por ahí, donde mi abuelo, por ahí tienen que salir. Por ahí también se metían las otras. Claro, al lado de la piscina, hacia acá, que hay frente uno. Y otras acá, por este lado. En la cancha. Sí, porque queman así. En la cancha, en la cancha. Queman así, queman como así. Y fue el barrio Bolívar. Señora. Ya voy, estamos aquí escondidos, tranquila. Ya voy, ya voy. No pasa nada, tranquilo. No pasa nada. ¿Ya cerró la tienda? Sí, no, ya claro. No, yo apenas, yo estoy haciendo un menudo, güey. Estaba haciendo un menudo de cerdos que me trajeron a regalar. Sí. ¡Marica, marica! Sí, mira. ¿Lo viste? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Por eso, ya. Como por ahí en la galería. Como por ahí en la galería encima, sí. De la galería. Estaba en la piscina. Ay, güey. Estaba aquí en el pueblo, sí, señor. Y como no hay ejército, marica, la pena, eh. La pena. Ahorita nos vamos a engramar unas dos horas. Mira que están ahí, eh. ¿Esos son los cerdos? Sí, marica. Ahora sí responden los tombos, güey. El tombo también, el tombo. Dale acá. Es una burisima, sí. Es una burisima, sí. Suena muy rico, eh. Bueno, ¿y tú nunca has estado así o qué? Así afuera, como si... No, yo no, porque nadie te escucha hablar así. ¿No? Yo cuando estaba allá, hombre, no. Más rico si no volvía. Más rico si no volvía, que ahí no tienen lo... Como ese visaje de dónde están disparando, ¿no? ¿Y o qué? Pero ya me caen, me da... Después que no caen como muy cerca mío. No, claro. No, vos que piensan... Antes allá en la casa no me podía salir. Y antes yo por detrás me salía así, güey, a hacer los videos. ¿Por qué no caen ahí? 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 Gracias.